Bueno, acá dejamos un poco el tema atrás de las estructuras de datos, las colecciones de datos, y vamos a ver otro concepto de lenguaje Java muy importante. Nada que ver con los temas anteriores, sino el concepto de paquetes y cómo creamos los paquetes. En programas pequeños o cuando estamos aprendiendo programar en Java, es común definir la clase o conjunto de clases, como hemos hecho en el proyecto, en el paquete por defecto, que se llama el default package. Es así como lo hemos hecho en todo el curso. Cuando disponemos las clases en el paquete por defecto, no pueden ser reutilizadas en otros proyectos. Los paquetes son un mecanismo en Java que nos permite agrupar un conjunto de clases relacionadas con un nombre paquete. Luego dicho paquete puede compilarse y ser reutilizado en otros proyectos que desarrollemos nosotros o por otras empresas si los distribuimos a dichos paquetes. Para definir una clase dentro de un determinado paquete, debemos agregar en la primera línea de nuestro código fuente la palabra clave package, package y seguidamente el nombre del paquete. ¿Qué nombres de paquetes podemos elegir? Por convención se propone que todos los paquetes comiencen por la URL de la empresa en forma invertida. La URL de la empresa que desarrolla, digamos, las librerías de estas clases. Y seguidamente otros nombres que nos den una idea de qué clases hay en su interior. Vamos a ver con un ejemplo cómo crear un nombre de paquetes. Y en realidad vamos a implementar dos paquetes. El programa dice crear dos clases llamadas, matemática y cadena. Y definir una serie de métodos estáticos en cada una de ellas. Van a ser anecdóticos los métodos y van a ser actividades mínimas. Disponer los dos clases en el paquete. Y el paquete hagamos en esta empresa sería al revés la URL que sería com.tutorialesprogramacionya.rutina. O sea, estas clases matemáticas, cadenas, van a ser de uso general. Por eso vamos a crear un paquete que se llame así. Hemos dicho la URL al revés, punto, y el nombre, qué es lo que hacen estas clases. Que en este caso son rutinas de uso general. Luego vamos a crear un segundo paquete llamado com.tutorialesprogramacionya.calculadora. En el mismo proyecto y vamos a acceder a las clases definidas en el primer paquete. O sea, va a haber dos paquetes y un paquete va a tener dos clases. Y otro paquete va a tener una sola clase, pero va a consumir las clases del primer paquete. Veamos con este ejemplo cómo lo implementamos. Pasemos a crear proyecto 209. Vamos a Java Project y vamos a indicar proyecto 209. Bueno, el proyecto 209, ¿cómo vamos a indicar? Vamos primero a crear la clase matemática y le vamos a tener que indicar el nombre del paquete. Vamos a poner acá como... Y tenemos que indicar, hasta ahora siempre ponemos el nombre de la clase. Ponemos matemática. Pero no indicamos a qué paquete pertenece esa clase, Package. Y el mismo Eclipse nos dice que el uso del paquete por defecto, Default Package, es desaconsejable. O sea que siempre conviene definir un nombre paquete donde vamos a disponer la clase matemática. No así como vemos cuando estamos aprendiendo programación, que no lo hemos estado haciendo. Entonces la propuesta es que se llame el nombre de nuestra empresa de la URL. Y vamos a llamarla Routines. O sea, este es todo el nombre del paquete. Com.totorialesprogramacionya.rutinas. Ahí vamos a disponer dos clases después, matemática y cadena. La primera que estoy haciendo está en matemática. Entonces acá digo Finish. Y nos genera el código. Anteriormente nada más planteaba la declaración. Cuando la hacemos por defecto, en el paquete por defecto, no se agrega la palabra clave Package. Y el nombre del paquete donde se va a empaquetar esta clase. Hasta ahora nunca habíamos empaquetado una clase indicando en qué paquete debe almacenarse. Entonces, ahora vamos a hacer dos métodos en la clase matemática. Métodos estáticos vamos a hacer para que los podamos llamar fácilmente. Public static in. Vamos a hacer un sumar. Que lleguen dos valores. Y nos devuelva la suma de esos dos valores. Y un segundo método. Restart. Que le envíe. Que reciba dos enteros. Y nos retorne la diferencia de estos dos valores. Hasta acá tenemos la clase matemática. Ahí la grabo. Y ahora voy a pasar a crear la clase cadena. Me pide generar dos clases. Una que se llame cadena. New class. Tengo que indicar en qué paquete se va a guardar. Con tutoriales programación ya. Puntos rutinas. Y el nombre de la clase cadena. Y nuevamente. En qué paquete va a estar la clase cadena. Package. Si no estuviéramos utilizando la Eclipse. Y usamos otro editor de texto. Tendríamos que manualmente escribir package. Espacio. Y el nombre de paquete. Y donde se va a empaquetar o guardar esta clase cadena. Y vamos a hacer un método. Estático. Público. Que. Public static. Va a devolver una string. Y lo vamos a llamar en el método mayúscula. Le vamos a enviar una string. Que puede estar en minúscula eventualmente. Y lo va a devolver en mayúscula. Return. S. Llamo al método. To uppercase. Para que convierta en mayúscula el parámetro S. Clase. Bueno. Acá está la segunda clase. Dentro del paquete. Con tutorial de programación ya. Punto rutinas. Pasemos a crear la tercera clase. Que la pide que la guarde en un paquete llamado. Con tutorial de programación ya. Punto calculadora. Va a estar en el mismo proyecto. Entonces. Vamos a hacer botón derecho. Sobre nombre del proyecto. New. Class. Vamos a indicar en que paquete tiene que estar. Con tutorial de programación ya. Calculadora. Y. Nombre de clase. Prueba. Paquetes. Vamos a llamarle a esta clase. Finish. Y ya tenemos la clase. Prueba paquetes. Que está en otro paquete. Acá lo vemos en el eclipse. Que tenemos el paquete. Con tutorial de programación ya. Punto rutinas. Y. Con. Punto tutorial de programación ya. Punto calculadora. Entonces. Desde acá. En esta vamos a definir la main. Y yo. Supongo que quiero sumar dos números. Yo tengo el valor. X1. Un 10. X2. Un 20. Y quiero sumarlo. Usando el método sumar. De la clase calculadora. Que está en el paquete. Con tutorial de programación. Ya. Punto rutinas. La suma. Va a ser igual. Yo quiero llamar al método. De la clase matemática. Y yo quiero llamar al método sumar. Cuando doy enter acá. Automáticamente el eclipse. Me hace el import. Import. Con. Punto tutorial de programación ya. Punto rutinas. Punto matemática. Cuando. Una clase. En este caso. La clase matemática. Está en otro paquete. Uno tiene que hacer el import. Acá el eclipse. Lo hace automáticamente. Pero en otro editor de texto. Uno tiene que pasar a escribir. In. Import. Con. Punto tutorial de programación ya. Punto rutinas. Punto. Y el nombre de clase. Que va a importar. Por ejemplo. Tres. Cuatro. Y mostremos. La suma de. Tres. Y cuatro. Es. Y mostremos la variable. Suma. Y ahí tenemos. Que compila perfectamente. Podemos llamar. Desde un paquete. A otra. Clase. Que está en otro paquete. Siempre y cuando. Lo importemos. Si queremos convertir. A mayúscula. Imaginemos. Tenemos el string. Hola. Y yo quiero llamar. De. Cadena. Punto. Mayúscula. Cats. Entonces. Tengo que. Importar. La clase. Cadena. Del paquete. Con. Tutorial de programación. Ya. Punto rutinas. Y ahí. Tenemos la impresión. Bueno. Esto. Es como vemos. Si. También. Igual que hemos visto. A un momento. Si. Yo quiero importar. Todas las clases. De paquete. Con. Tutorial de programación. Ya. Punto rutinas. Puedo utilizar. Esta sintaxis. Ahí. Sigue funcionando. Porque importo. Todas las clases. De ese paquete. Sigue funcionando. Nada más. Que es común. Fíjense. Acá. Tiene que dar un error. Porque. Me dice que no existe. La clase. Matemática. Entonces. Tengo que ir arriba. Con el mouse. Y hacer el import. Es lo más común. Es hacerlo uno a uno. Porque el mismo Eclipse. Nos permite. La generación automática. De los import. Entonces. Hemos aprendido ahora. A. A toda clase. Disponerla. En un determinado paquete. La clase matemática. Está el paquete. Con. Tutorial de programación. Ya. Punto rutinas. Y en ese mismo paquete. También. Está la clase. Cadena. Hay que. Analizar. Si. Vemos el sistema de archivos. Vamos a encontrar. De que en nuestro proyecto. 209. Que es el que estamos trabajando. Acá. En la carpeta source. Hay una carpeta. Con. Porque se van. Creando subcarpetas. A partir del punto. Se crea una subcarpeta. Con. Punto. Tutoriales. Programación. Ya. Punto. Y tenemos ahí. Las dos carpetas. En la carpeta. Rutinas. Las dos clases. Cadena. Y matemáticas. Y en la carpeta. Calculadora. La clase. Prueba paquetes. Esa es la forma. Como. Se van agrupando. A nivel de. Directorio. Los distintos. Las distintas. Paquetes. Si. Para recordar. Traje acá. Nosotros hemos estado trabajando. Con paquetes. Cada vez que. Algunos paquetes. Como los organiza. El mismo. Api. De Java. Las librerías. Que vienen en Java. Hemos trabajado con el paquete. Java. Punto. Util. Cada vez que necesitamos. Definir un ArrayList. Un LinkedList. Un Stack. Etcétera. Tenemos que poner. El import. De la clase. Por ejemplo. LinkedList. Que está en el paquete. Java. Punto. Util. Cuando trabajamos. Con interfaces visuales. Utilizamos el paquete. Java. X. Punto. Swing. En ese paquete. Hay una gran cantidad. De clases. Como las clases. JFrame. JButton. JLevel. JMenuBar. JMenu. JMenuItem. JTextField. Y podemos. Numerar. Más de 50 clases. Que se encuentran. En ese paquete. O sea. Es importante. Tener en cuenta. De que un paquete. Agrupa. Un conjunto. De clases. De uso común. Como podemos decir. Acá. Que el paquete. Con tutorial. De programación. Ya. Punto. Rutinas. Están esas clases. Para administrar cadenas. Y para administrar operaciones matemáticas. Con la clase matemática. Y otro paquete. Que. Es el único paquete. Que no hay que hacer el import. Porque nosotros. Acá. En el prueba. El paquete. Es mucho el import. De la clase. Cadena. Matemática. Lo hemos importado. Del paquete donde se encuentra. El paquete. Java. LANG. No hace falta. Disponer. Acá. Import. Java. LANG. Por el hecho. De que. Este paquete. Se importa. Automáticamente. Si. Este paquete. No hay que. Disponerlo. Y que clases. Hay en el paquete. Java. LANG. La clase. Object. La clase. String. La clase. La clase. Integer. Son. Dos clases. De uso. Muy común. Cualquier aplicación. Gran cantidad. De esas clases. Se lo utilizan. Y por eso. Se las agrupo. En un paquete. Que se importa. Automáticamente. Bueno. Hasta acá. Lo visto. Con. El objetivo. De la creación. De paquetes. Si. Seguiremos. Haciendo problemas. Por ahí. Sencillos. Y los pondremos. El paquete. Por defecto. Pero si uno. Hace una aplicación. Real. De ciertas dimensiones. Va a tener que agrupar. Las clases. En paquetes. Si. Y luego. Podremos. Reutilizar. Y es más. En el mismo proyecto. Si tiene. Cientos de clases. Combina. Agruparlas en paquetes. Porque va a ser más fácil. De administrarla. Hasta acá. El concepto de paquetes. Gracias.